Hoy comenzamos... No le hagan caso a la cuchara. 11 de septiembre de 2016, 2013. Fue la hora en la cual elabore este documento, o lo modifique. Dice ahí la introducción de la astrología, 16 o el trimestre que comenzamos hoy. Está este curso oficialmente registrado en el sistema como temas directos de biblioteca 2. El grupo es el PDF1A. Nos vemos el lunes y miércoles de 10 a 12 horas. En esta hora 616. El curso es sobre introducción a la astrología. Dice aquí, físicos, químicos y biológicos de la vida en el interés. Son... Segundo en el programa, 4 horas de auditoría, whatever that means. Horas de práctica. No sé si sea práctica o de práctica, pero dice cero. 8 créditos corresponde a las 4 horas de crédito. Es un curso optático. Una unidad de ciencia pensado optativa. En este caso, este grupo, BF01A, con la clave que por ahí anda, se abrió para dentro de la licenciatura de la licenciatura de la licenciatura de biología. Pregunta. ¿Están todos en la licenciatura de biología? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos en biología? Voy a hacer algo común. Realmente no hago formalmente. En este caso, voy a hacer formalmente. Solamente para verificar quiénes están presentes. Tengo una lista oficial del grupo. De acuerdo a la inscripción de la semana de las inscripciones. Dice aquí que son... Nada más díganme si no los menciono. Salvador Álvarez, Israel Cruz. Array Dávila. Fernando González. César Juárez. Nayelit Nicona. Juan Lupe Morgado. Ismael Rivera. Antonio Valdés. Marcelo Cetera. Levanten la mano los que no están. Los que no están... No dije en la lista. Los que no están en la lista. Los que no están en la lista, que mencione alguien que no vaya en su mano. Tú. A ver si no estás inscrita. ¿Tu nombre? ¿Cuál es la lista? Te vas a inscribir en la lista de semana. Por ejemplo. Originalmente este grupo lo habló la coordinadora con un grupo de 5 alumnos. Posteriormente lo amplió a 9 y ahora creo que hay 10. Normalmente se suele poner como límite la capacidad física del aula. Es decir, el número de arranques. Cuando son fijas como estas cosas horribles. O supuestamente aunque no son fijas las que oficialmente caben. Ocasionalmente entran más. Bien. Entonces acá también pueden entrar más veces. Entonces. Dice aquí. Cupo 10. Instituto 10. Habla con la coordinadora. Y informale que hay espacio. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 bancas. Ok. Entonces. Podrían ya hacer el grupo hasta 17. Más vale que sobre. Espacio. Y no te falta. ¿Sí? Entonces. Por eso que lo mencioné. Les voy a mostrar. Ahorita en esta primera sesión del curso. Voy a regresar a esto un poco después. Por ahorita les voy a mostrar que así como está esto indicado. Eh. Está. Este es un buen dispositivo. Para poder apoyarse. Para presentar la información. A veces. A veces. A veces. A veces. A veces. A veces suena. Ok. El sonido no va a sonar. Este. Bueno. No. 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 Cero, es lo mismo Son grupos En los grupos de Facebook De alguna manera Aparece mi nombre, ya sea que los haya creado yo Me haya metido yo, o me haya metido Ya ven que luego eso sucede Hay un grupo Que se llama Introducción a Astrobiología En ese 16 o Grupo público Hay 14 libros Que significa hay más en la lista oficial Y más que los que están aquí presentes Acabas de llegar ¿Cómo te llamas? Nayelit Nayelit, ok, correcto Nayelit y Gona Este grupo lo abrí En Facebook El 12 de septiembre A las 2.06 a N Hice esa imagen Ahí está Si quieren la pueden bajar Dice Casa de Tatín Comenzado a Metropolitano Dice Para distinguirlo del curso Que previamente se ofreció En un trimestre anterior En el viernes Aquí dice que actualicé la descripción Es un grupo de Facebook Dedicado al curso A este curso Para eso es Este grupo de Facebook Ahora me digo ¿Por qué no lo hice? Porque resulta que el país Que más cuentas de fiesta Tiene en México Entonces nos contribuimos a Que se haga más Ahí está la fecha En la que lo he creado Lo vio 9 La es la información Que les mencioné hace rato Ah, la clave La clave 23.12.095 Esa es la que usamos Para escribir Y aquí les presento Lo que es Lo que vamos a Lo que vamos a ver El día de hoy Semana 1 26 de septiembre Sesión 1 Antecedentes de la sociología Origen y metas De la misma Vida en el universo Vasas científicas Fuentes de datos Setación de Drake Y les presento Es una foto Una foto Una foto Un poco antigua Es de Ahí está Desde La tomé El 2007 Cuando el doctor Drake Vino al Congreso De las Provedades Eso Por aquí Aquí está Mi señor Aquí está El La Información Ok Fue el 19 de abril De 2007 A las 11 Para el En el Auditorio O Teatro Del Museo Mirall Ahí fue Y se llevó A cabo Con eso Entonces Muy interesante Lo que está Con él El autor De la ecuación Que yo Hago Nombre Por supuesto Y bien Ah Dice Aquí hay una solicitud De miembro Acaba El Ok Entonces Lo aprobamos Lo ignoramos Bueno Información Miembros O No se pasó Miembros Acá está Está el profesor Carlos Ferber Al cual siempre Fijare En los grupos Para poder crear Un grupo Y crear Por lo menos Otras personas Entonces Siempre le digo Carlos Ya está Se me dio No se me se entera Porque no sé Quien se recibió Está César Juárez César Juárez Aparece en la lista Oficial César Juárez Alcántara ¿Está presente? Sí está Nada más Digo para verificar Francisco Santos Es otro Compañero de ustedes De biología De hecho Tomó un curso Del privado No lo veo Aquí presente Y tampoco Lo veo en la lista Oficial Sí se acompañó Contigo Antes De otras vacaciones Te preguntamos Si se lo abrió El curso Y quiero ver Si se puede inscribir Digo Se puede Suscríbete Si no Voy a abrir El grupo de Facebook Y ya se Abregó Al internet En Facebook A alguien Que se firma Solo un nivel Curre Ese no es un nombre Real Veamos que son Segundo Niño ¿Cuántos miembros? Fernando González Montoya Ok Entonces estás En las dos listas Guadalupe Morgado Ahí estás Estás En las dos listas Jaday Ya estás En las dos José González No está En la lista El oficial Y tampoco Está presente Pero está En el otro país Por supuesto Yo Hay alguien Que firma Wences PM No está No hay nadie Que se den Me hace Digo Como seguro El mínimo De fe Y tenemos También a Quien firma Wendy Nadie Típeres González No está Aquí Tampoco No Bueno Yerely Torres Tampoco Bueno No hay idea ¿Por qué están ahí? Porque Lo abrí Como un truco público Porque algunos Finalmente Entran Al curso Toman el curso Y nos resultan Escribir Por eso En el crédito De horario Algo similar Y entonces Lo que he propuesto Hacer desde hace Algunos años Es Para personas Que están en esa situación Y que están Interesadas en el tema Pues tengan la oportunidad De abordarlo De estudiarlo De revisarlo De manera organizada Porque esto lo podemos hacer Tienen sus datos libres Es otra forma En la que podemos aprender No sé si algún Ustedes han aprendido Algo útil De esa manera Por ejemplo Nos están estudiando Biología En el sector de biología Por ejemplo Es bueno Si revisamos La historia moderna De la biología Desde que existe Como biología Es uno de los que Ahora se puede charlar Otro fue De gormete Cuando uno revisa Las notas De Charles Darwin Observa Que Además de Naturalista Él no era biólogo Él era naturalista Biólogo Era muy buen dibujante No sé Si estudió Dibujo Pero de alguna manera Aprendió a dibujar Entonces Es muy útil Que un biólogo Sepa dibujar ¿Quién de ustedes Sabe dibujar? Que no sean Palitos y moritas Pero Deberíamos Que si no Atlas Y en el quinto Puedo dibujar Entonces Si Te han dicho Que dibujas bien Y te la crees Que te lo digan Y que te la crees Y que te lo digan Que sea cierto Cuando no es grave Hay que bonito Dibujar el niño Y entonces Por eso Hay gente Es personas como Oseo Cuevas Pablo Picasso Pablo Picasso Sí Originalmente Pintaba de manera Realista Ya después Se dio cuenta Que si hacía garabatos Vendía mejor Que si hacía Tintura realista Pero pintaba Sí Te la pones Tanto Buenas pinturas Como buenos garabatos Recientemente Ha entrado Una moda De dibujos Horribles Pero que se venden Venden Y la gente Así Desafortunadamente Porque entonces Se modifica La percepción Se animó De verse No se entiende Lo que es La calidad De un trabajo Bien hecho Pensemos En la biología La biología Tiene que Pues ¿Qué hace La biología? Quiere ver Estudiar la vida Bien Y trata De entender Qué es Qué es la vida Cómo es la vida Cómo funciona la vida Por qué hay vida Por qué no hay vida En algunos lugares Y para eso Tenemos que Tratar de Que lo que veamos Es que vamos A cierto Para eso Hay que hacerlo bien Podríamos Pensar Bueno Vamos a crear la vida En algún lado Y lo vamos a hacer Como se nos ocurra Y quizá Empecemos a Describir Cosas Como vivas Que realmente No Son Tenernos Vivos O Cosas Vivas Suele suceder Sobre todo En cuanto a esta Temática Por eso Si es bueno Para dibujar ¿Dónde escribiste Dibujo? Eh ¿De la vida? No Formalmente No has tomado Prases De dibujo De alguna manera Ya naciste Un tante O en dibujante A ver Sucede así Quizá No has No hay De hecho Como dibujar Sí Entonces Has aprendido De otras personas Que te han dicho ¿Cómo? Has visto Otras personas Como dibujan Y has tratado De evitarlo No precisamente Bueno Copiarlo ¿Cómo le hacen? No como lo hacen Sino como le hacen O sea Has aprendido Viendo O piando Todos aprendemos Así ¿Cómo aprendieron A hablar? Les limitan Limitan a sus padres Por eso Hablan español ¿Sus padres Son españoles? Son mexicanos Pero en México El idioma Más hablado Es en español Si fuera No sé Finlandés Estarían hablando Finlandés Y no español Porque aprendemos Orientación Copiando Sea a hablar O a dibujar Podemos aprender A hacer biología Copiando a otros biólogos Probablemente hay que ver A quién copiamos Entonces Alguien puede Entrar en un grupo De Facebook Ver lo que estamos haciendo Y por su gusto Aprender ¿Qué es la astrobiología? Entonces Está este espacio Que es el grupo De Facebook Y hay otro espacio Esto lo uso Más bien Como un medio Para comunicación De hecho Por eso Lo abrí Más como un medio De comunicación Es esta cuenta En Twitter Que es El profesor Raúl Alba García Aunque la cuenta El nombre Es Arroba Prof Raúl Y física Biológica Creo que De declaraciones Anteriores Algo Biscita Si pasó Que Ok Y Sería este El tweet Donde estamos Informando Que hoy Comenzamos El curso De Pensamiento Bueno Este Te gustan La astrobiología Ya lo había Anunciado Antes Cuando Puse Que Puse Un curso Que viene En el interquimestre Fisicoquímica Básica En sistemas Biológicos Ahí está También Ahí está Todo esto Fue El curso Pasado Ah Si fue Este el curso Que viene En el interquimestre No se enteraron Ya se enteraron Ahorita Que no lo tomaron Y aquí Está el anuncio Que hice El 16 De septiembre No mentira El 2 de septiembre De 2016 Este tweet Donde yo Personalmente No decía Que el curso Se iba a abrir No se Ustedes Como se enteraron Del curso Yo me lo encontré Usted ¿Van? Ah Yo me lo encontré Usted con Claude Si Estaba en la presentación De Claude La coordinadora Correcto ¿Cómo no? Te invitaron Ayudas Te invitaron Sí Ah No está escrito Entonces Eres de esos Que entra Porque quiere aprender Exacto No tienes nada Que hacer ahorita Y dijiste No 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 Tu Te invito El ¿Tú Te enteraste De cuando fui a ver a Claude para verlo de noradio? Porque yo también me enteré Después Me enteré en las vacaciones Quiero dar el curso ¿Cuál era la opción que tenía? 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 ¿Cuál era la opción? Es una opción y la elegiste Ahora es interesante eso Yo también le vi en la opción La viste en las opciones y elegiste saber qué pasa Yo la vi en Facebook ¿La viste en Facebook? ¿Sulió una foto? ¿En dónde? No sé, yo la vi en Facebook En tu Facebook ¿Y tú cómo te traje? En mi perfil En mi perfil En mi perfil cuando... ¿No? Por las divas Por las divas ¿Diste el grupo en Facebook? ¿En qué parte de Facebook viste el grupo? ¿Salió así? ¿Salió de repente? ¿De esas cosas? ¿No? ¿Por las adotativas? ¿Por el grupo? ¿El grupo de Juan Zapalapa? ¿El grupo de Juan Zapalapa? ¿Ehh? ¿Wan, John Zapalapa o Juan Zapalapa? ¿Por qué no sé? Hay un guión en su palabra y hay un guión en esta palabra. Uno de esos dos, pero no te has fijado si no es guión. Ok. Ahorita puse a alguien que puse aquí un comentario. César Juárez me está siguiendo. ¿Qué onda? Ok. Ok, ya está. Por cierto, hablando de astros, estrellas, el cielo o el espacio, aprovecho para compartirles esto. En VIGI CONFICIÓN, Congreso Internacional de Astro... Astro... algo. Veanlo, por ahí está en el timeline del Twitter. Hoy seré una inauguración a las 12 pm, a las 12 horas. Transición en vivo, ya saben, saliendo de las clases, pueden ir a ver eso. En el sitio web de la agencia espacial mexicana. ¿Quién de ustedes sabe que existe esa cosa llamada... No, esta de aquí. Abajo a la derecha. Agencia espacial mexicana. Que es una dependencia de la Secretaría de Convención y Transportes. ¿Qué? 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 Sí. Sí, sí, sí. Hay años que se han visto. De grandes años históricos. ¿Quién sabe? ¿Quién ya sabía que existía? Levanten la mano, ¿quién ya sabía que existía? Uno, dos, ustedes dos. ¿Los demás no sabían que existía? Bueno, tiene seis años de existir, o sea... Desde 2010 se publicó la ley que creó la Secretaría de Convención y Transportes. Como una dependencia descentralizada de la Secretaría de Convención y Transportes. ¿Por qué la Secretaría de Convención y Transportes? Esa es una buena pregunta. Ya antes de 2010, hace muchos años, hace 40 años, había otra agencia espacial mexicana conocida o así. Se llamaba Comisión Nacional del Espacio Exterior. Y era una comisión que dependía de la Secretaría de Convención y Transportes. Entonces, cuando se decidió, por diversas causas, volver a hacer una agencia espacial, o una oficina del gobierno que se encargara de estos asuntos, pues la volvieron a poner en el mismo lugar. Fue muy lógico desde el punto de vista de la Administración. Esa comisión, por cierto, se creó por decreto presidencial en 1964. Por el presidente de entonces, que era Adolfo López Mateos. Por insistencia de que entonces estaba como encargado la Secretaría de Convención y Transportes. El amigo Walter Buchanan, un egresado del MIT, que junto con algunos amigos suyos, desde 1957 se pusieron a hacer coex, copiando a los rusos, a los americanos, a los alemanes, a los americanos. Y durante como 10 años México estuvo usando coex, que se trabajó en México para estudios energéticos, para todo uso meteorológico. Ahora no tenemos eso. Es una de las cosas que está tratando de retomar la nueva agencia. Y ahorita se está llevando a cabo el Congreso Internacional de Astro... Nauti. ¿Cómo que se llama? Astro, no me acuerdo qué. No es astrobiología. Pero tiene que ver... ¿Por qué tiene que ver con astrobiología? Es más... ¿Por qué te...? Los que la vieron como optativa. ¿Por qué se inscribieron como optativa a esta optativa y no a otra? Por ejemplo... Bueno... Yo tenía la idea de que iba a ser la astrobiología. Y la cuestión de... ¿Cómo...? Bueno... Si me gusta... Estudio biología porque me gusta. ¿No? Estudio biología porque te gusta. Y esto tiene la palabra biología. No, pero... Sí. Astrobiología. Ahí estamos. Básicamente. Para no reducir tanto. Ajá. Pero sí... Este... Pues sería interesante saber cómo se comportan los diferentes organismos O sea... Diferentes... Admitibles, ¿no? Por ejemplo... Siempre hemos estado pasando que la... Que la vida... Se compone siempre con los mismos... En la misma forma. Ajá. Con las mismas presiones y las mismas condiciones... Bueno... No solo atmosféricas, ¿no? Sino... Con la presencia de los mismos... De los mismos componentes que lo ha dado sustento. O sea... Buscamos que la vida sea reproducida como la que nosotros conocemos. Ajá. Pero... En diferentes astros... Las condiciones se presentan en diferentes formas. Por ejemplo... Podemos hablar de... De la luna... Titán... Ajá. De que sus mares son de... Metano. Metano líquido. A ver... Entonces... Ya que estás hablando de eso... Astro... ¿A qué se refiere astro? A astro. Literalmente... Etimológicamente... A estrellas. 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 No, pero es un astro. No es un ánimo. No es un ánimo. Solamente hay un ánimo. Ah, digo... Un... Es un... Es un... Es un... Es un... Des intex- O alto. Un ánimo. Estrónos. Estrónomos. Estrónomos. Estrónmos. Estrónomen. ¿Porque Astronomía y no... Ast-... Logia. Si biología es el estudio de la vida. Pues el estudio de los astros... Lo de las tres tendremos es la astrología, el estudio de los astros. Ese nombre llenó, antiguamente, hace unos 500 años, todavía 400 años, más o menos, 400 años. Eso lo ubico porque un astrólogo de aquella época fue de Johannes Kepler, en el siglo XVII. Johannes Kepler se carteaba con Galileo Maire, que Galileo realmente no era astrólogo, mientras que Kepler sí era astrólogo. De hecho, parte de la forma en la que Kepler se ganaba la vida era haciendo horóscopos, haciendo cartas astrales. Además, era profesor de matemáticas y a la matemático, y estudiaba el cielo, hacía el estudio de los astros, de las estrellas. En aquel tiempo, se conocían diferentes tipos de estrellas. Estrellas, las estrellas, estrellas, las estrellas errantes, otras cosas a las que llamaban cometas, el sol y la luna. Esto está siendo conocido como los ceros, daban luz. Los cometas eran cosas de demonio, o de, no sé si de demonio, pero eran cosas, augurios de fatalidades. Las estrellas errantes eran estrellas errantes, y había las otras que eran las estrellas fijas. Así las llamaban los astrólogos. Estrellas fijas, estrellas errantes, cometas, sol y la luna. O sea, todos estos eran astros. Entonces, por eso los estrellas eran astros, eran los astrólogos. Era la astrología. Pero los astrólogos suponían que las estrellas que se veían en el cielo, las estrellas fijas, las estrellas errantes, y los cometas, de alguna manera, influían en la gente, en la vida de la gente, en la suerte de la gente, en lo que le pasaba a la gente, o a los pueblos, a las ciudades, a las naciones. Como lo que decía en ese dato, que los cometas sean augurios de fatalidades. Que eran un cometa en el cielo y dicen, algo va a pasar, algo fue a pasar, alguien se va a morir, alguien nos va a invadir. De ahí, este... Eso era la astrología. Era el estudio de los astros, pero pensaban que tenían algún efecto en la vida de la gente. Casualmente fue el pensamiento de Johannes Kepler, a principios del siglo XVII, quien le interpretó esto. Dijo, no, 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 probablemente no. Aunque no exactamente lo publicó de esa manera. ¿De dónde vienen esas ideas de que los astros son esas cosas? Pues, los humanos vieron los astros desde hace mucho tiempo. Me voy a permitir ponerles este video. En el principio, el mundo era su vida. Su solo preocupación era la comida y la companionsión. Con el sol se vino el día, que brindó la luz y la luz. Con el sol se vino el día, que brindó la luz y la luz. Con el sol se vino la luz, que brindó la luz y la luz. Con el sol se vino la luz. Porque se movía, creía que ellos serían las cosas de los niños de la luna, quizás los niños de la luna bajando cuando la luna crecía menor. Luego se notó la reempeza de las formaciones de las formaciones que había visto antes. ¿Dónde han llegado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un importante descubrimiento. Las estrellas se caían en el mar. La concepción de su mundo se expandió. La tierra era una isla, flotando en agua. Circled by a glittering ring of heavenly objects. As man learned to kill the soil, he associated the stars with events of good and evil. When the bull was in the heavens, he planted his crops. This was good. Aquarius, the water carrier, brought the reins. This was also good. With the virgin of the harvest, the crops were gathered. This was very good. But Draco, the dragon, brought pestilence and famine. This was evil. Then man began to build cities, with towers to bring it closer to the heavens. Man became a stronger. He saw a more logical explanation for the earth and the heavens above. The earth, he thought, must be flat with its roots deep in celestial waters. In time, he changed the roots to stone pillars to afford easier passage for the stars in their nightly journey. Later, elephants were substituted because of their great strength. To support the elephants, he added a gigantic tortoise, who pulled the universe through cosmic waters with infinite slopes. The Egyptians, who loved to draw, represented earth as a reclining figure with a star-filled sky bending over the top. Shu, the god of air, kept them apart, while the sun and the moon sailed back and forth in a small boat. The Greeks were among the first learned men of astronomy. These great philosophers gave the world many profound conceptions of earth and space. Plato said, I have found the earth to be the perfect shape of the cube, standing in the center of the universe, with all other enemy bodies scattered throughout and about. Anexagoras had this to say, Being in the center of the universe, the earth is assailed by the rotating heater, which shares away bits of earth, vlinging them outward, setting them for fire, creating stars and planets. Then there was Aristarchus. Gentlemen, I disagree. The sun is obviously in the center, with the earth and other planets traveling in circular paths. Thus the sun is in the center of the universe. Find those tomi. Learned men of science, I have listened to all your arguments. Find our degree that our great earth stands immovable as the hub of the universe, the supreme center of intelligent thinking. Thus, Tomi's decree was blindly accepted as the law of science for over a thousand years. Free and logical thought was stifled by a blind period of stupidity, superstition, and sorcery. With the renaissance, came a learned monk, Nicholas Copernicus. He proved mathematically that the earth was not the center of the universe, but was merely one of many planets, circling the glowing sun. In 1610, Galileo published his Sidereus Nuncius, in which he vividly described the wonders of the heavens, as seen through that great new invention, the telescope. The planets were not spots of light, but were spheres like the earth. Jupiter had belts of color. Venus had faces like the moon. Saturn had a gorgeous ring, and Mars was browned and red. People began to speculate about life on other worlds. One of the first to describe people of other planets was the romantic Frenchman, Bernard de Montenegro. Yen, buen, perdón. Ese fue un corto de un episodio de un programa que se dan cuenta un poco antiguo, pero todavía bastante útil para entender. Además, la venta ha sido la poca, como que 5 o 5 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué será la astrobiología? Ya dijimos que la astrología ya no, la astrología fue el estudio de los astros. Casualmente en el video no me suena a Galileo, pero no me suena a Kevin. Y ya está, y ya está. Bien, entonces, ok, esta es para el doctor, y saber que este material es para esto. El origen y métodos de la astrología es la organización normal. Hablamos del hombre en el pasado, la humanidad en el pasado, las personas en el pasado, quizás es el pasado, más pasado en el pasado, algo que fue fundamental en el desarrollo de la inteligencia y la actividad para desarrollar herramientas. De eso ha dependido nuestra vida desde entonces, como homínidos en general. Y convivíamos con organismos, de los cuales dependía nuestra propia supervivencia, había que comer, había que tomar la roca y tratar de alcanzarlo y darle de bocazos, para llevarlo luego al áncer. Si no es que esa cosa, tú sin la roca, te iba a pasar a formar parte del registro posible, iba a ser otro. Y algo que es interesante, bueno, esto es un dibujo que hice yo de un paisaje, a la parecer se ven ahí en un par de horizontes, esta es la técnica del pastel, para aquellos que les gusta el dibujo. Es útil como uno, para los biólogos, saber dibujar si no sabes, estudias y aprendes. Puedes preguntar, puedes tomar puntos del dibujo también. Además, tenemos antecedentes en que los humanos dibujaban ya antes, ¿o no? Este es un dibujo de algo que pudo haber sido también un bisonte, en Europa en particular, en las obras de las hojas, y se ve que es evidente, que se parece a un bisonte, tiene forma de bisonte, quizás se movía con un bisonte, algo tendría que ser un bisonte. Eso es interesante porque en la pintura original, parece que tuviera tres rabos. Hay quienes interpretan que esto era una especie como de, ¿sabes qué? Esto, ¿cómo es que lo trajo? Una especie como de dibujo animado, o un cómic, o algo. La historia del cómic es mucho más antigua de lo que conocí, empezó como Batman, Superman, Marvel y Bicicómez, es mucho más antiguo. Este tipo de dibujo se llama arte secuencial, es un arte, el dibujo es un arte. Entonces, para poder ser biólogo, para poder ser científico, también es bueno ser artista. Las artes y la ciencia van a la mano. Aquí a veces hace con la mano. Aquí no se hace con la pesca. Aquí no hace con la pesca. ¿Y eso qué es? Es una imagen. ¿Qué muestra la imagen? ¿Una imagen de qué? De una constelación. De una constelación. Luego la identificaron como una constelación. ¿Por qué? Si yo lo cruzo son unos puntos blancos unidos por líneas amarillas. Si los vean de cerca, se ven como pequeñas líneas. Incluso, si uno se fija, se ven como rojo de un lado y azul del otro. Y como correos intermedios. Es una fotografía que tomé yo, aunque no lo vean desde la ciudad de México. En el siglo nocturno. El primer día de hoy fue en 2015. Hoy tengo la fecha de compartir. Con una cámara digital. Sobre un trippie. Y le dio una exposición que se llama de tiempo. Dijeron que lo lo hará miedo durante 10 segundos. Y es más fácil. Y hace eso la cosa. Por eso es que estas cosas no salen como puntos. Sino como líneas. Las pequeñas líneas. De estrellas. Que se mueven. Entonces, ¿por qué los astrólogos y ahora los astrólogos llaman estrellas finas? Si se mueven. Vimos en la animación de hace rato. En la caricatura. Es una caricatura de Disney. Walt Disney. Hecho por War Kimball. Un productor por War Kimball. De una serie antigua que se llamaba Disneylandia. De un episodio que se llama Marte y más allá. Marte y más allá. Marte y más allá. Lo encuentran en Youtube. De hecho lo va a hacer. Tomen ese cachito. Lo evite. Para fines educativos. Por eso no es piratería. Está regulado legalmente el uso de información de otros. Y se puede usar para fines educativos. O de investigación. Para fines educativos. Sin tener que pedir permiso y sin pagar. Si quiero usarlo para fines comerciales, tengo que pedir permiso y pagar. O a lo mejor me lo regalan. Primero pregunta. Ahí vimos que la animación mostraba que las personas veían que las estrellas se movían. Si se mueven. Hablamos de astros y mencionamos astros. Aquí se ven las palabras de los astros. Estrellas fijas. Estrellas errantes. Cometas. Sol. Luna. ¿Se mueven? Los astros. ¿Los astros se mueven? Si. ¿Los han visto moverse? Sí. ¿Han visto que alguno de estos se mueva? Sí. A ver, no. ¿Han visto? No. ¿Han visto? A ver. No prejuicien. Es el problema de la universidad. Ya llegan muy prejuiciados. Muy prejuiciados. Por todo lo que les han dicho en años anteriores en la escuela. La pregunta. Lo que les han dicho en los años anteriores en la escuela. En las diferentes escuelas. ¿Ha sido cierto o falso? ¿Cómo pueden saber si es cierto o es cierto? ¿Han visto? ¿Han visto? Observando. Observando más. Observando más. Observando más. Observando más. Observando más. ¿Por qué están estudiando biología y no cuantaduría, arquitectura, astro? No astronomía, sino gastronomía, por ejemplo. ¿Por qué biología? Porque hay muchas y bobitas, muchas preguntas básicas que se ponen a donde damos. Aprendes apetito. ¿Estás hablando de la gastronomía? No, no, no. ¿Hablas de apetito? Apetito, el conocimiento. Ah, el conocimiento de cómo cocinar. ¿El conocimiento de qué? De la vida. De la vida. De lo que sea la vida. Por eso estás estudiando biología y no gastronomía. Bien. Decimos entonces que la... ¿Cómo sabes qué es lo que estudias con la biología? ¿Cómo sabes qué es cierto? Lo que te han dicho de biología en los años años es cómo sabes qué es cierto. ¿Cómo sabes que es falso? Aunque si pudiera ser falso, ¿cómo lo podría saber? Porque es comprobable. ¿Por qué es comprobable? ¿Comprobable a partir de qué? ¿Experimentación. Iniciar experimentación. ¿Experimentación? ¿Experimentación? Eso implica manipulación. ¿Cómo trabajan y cómo trabajan los astrolólogos y cómo trabajan los astrolólogos? Observación. Observación. En biología, uno de los campos de la biología es la evolución ¿Cómo trabajan los biólogos emocionistas? ¿A través de experimentación o a través de observación? Hay que verificar que sean ciertas las interpretaciones de las observaciones Igual que las interpretaciones cuando en su caso se trata de experimentaciones o manipulaciones Entonces, lo que había que verificar, que decían los astrólogos, era Si Marte está en Tauro, entonces va a... tu abuelita se va a morir Hay que esperar a ver si la abuelita se muere Si no, entonces el astrólogo lo que dijo fue algo falso Vamos, es un experimento observacional No de manipulación Entonces, no siempre manipulamos No siempre hacemos experimentos formales Sino que hacemos a través... experimentamos como experiencias a través de la observación Hay que llevar el concepto de experimentación más bien hacia la experienciación No vamos a hacer La experiencia puede ser observacional Hace tiempo vi una noticia de que los experimentos de la biología, la ciencia en realidad Si se repite no son completamente exactos No son 100% reproducibles No producido 99.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Es cierto, sí se debe verificar que lo que el otro dijo tratando de reproducirlo, como por ejemplo en el caso de la astrología y la astronomía, repitiendo la observación. Un problema es que muchas veces los fenómenos se presentan una vez en la vida, y si acaso, ni siquiera en tu vida. Pero muchos sí son muy recurrentes, muy cotidianos, como por ejemplo, han visto que alguna de estas cosas se muevan. ¿Han visto que alguna de esas cosas se muevan? ¿Sí? ¿O no qué? Los cometas. ¿Los cometas? ¿Los han visto moverse? Sí, por el mismo... ¿Cuándo se ve un desplazamiento? El movimiento, diría Galileo, es un desplazamiento, cambio de posición en el espacio. Más o menos sí lo dijo. No exactamente de esa manera, pero más o menos sí lo dijo. Voy a ir a mostrarles algunas imágenes que tengo aquí. ¿Cuántas son más de 800 imágenes? Ok, de hecho de aquí saqué algunas de las imágenes de la presentación que les mostré hace rato. Por ejemplo, los hombres. Ahí está. Por ejemplo, otras estrellas. Normal, para generar que sí son en la zona de México. Eso es en la zona del papelón. Hablábamos de Sol y de la Luna. Ahí está. De Sol y de la Luna. Bueno, una representación de Sol y de la Luna. Podríamos decir que... Ahí está Copérnico, el que iban a hacer a todos. Saqué la imagen. Hablábamos de biólogos. De Darwin. Ahí está Darwin. Y esto era lo que representaban, por ejemplo, los astrólogos, los taninos, activistas. Relacionaban, además, los astros con la materia en la Tierra. Por ejemplo, el Sol lo asociaban al oro. El hielo lo asociaban a Marte. El cobre con Venus. El Mercurio con Mercurio. La Luna con la plata. El Júpiter con el Estadio. Saturna con el Clover. Y fíjense que curioso. Esos son los planetas que conocían las personas hasta... Incluso tiempos de Newton. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Fue hasta después cuando se pudieron descubrir otros astros. ¿Ve? Se conocían nada más. Cinco estrellas herrantes. Cinco. ¿Cuáles? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Vean cinco astros herrantes, o estrellas herrantes. Hablando del Sol, pues ahí se ve un poco el Sol. La misma zona del papelón. Bueno, del otro lado. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. La Luna, la Luna. Por acá tengo una foto de la Luna. Una imagen de la Luna, no como la representación aquella. Ahí está. Ahí está, la Luna. Vista durante un eclipse. Se pone roja. Ahí, sin eclipse. Se pone plateada. Y aquí, el Sol. ¡Ah! Se lo comió. El dragón. Eso interpretaban los antiguos. Era la Luna que se atravesaba durante el Sol. Y eso, este... Aquí está el Sol. ¿Y qué tiene ahí? No. No. No, Venus. Venus. Venus el 13 de mayo de 2015. Creo que sí. No. No recuerdo. Fue... Venus pasó por el frente del Sol. Ok. 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 Perdón. No, eso sería un tránsito. 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 Se le llamaban el tránsito de Venus. Enfrente del disco solar. Tú hablaste de marchas solares. Mencionadas de marchas solares, ¿verdad? Los antiguos pensaban que esto era un disco perfecto de luz. Pero fue Galileo quien, en el libro que me mencionó hace rato, en 1610. Estos antiguos pensaban que esto era un libro que estaba leyendo de aquí. Fue Galileo, en 1610, cuando publicó este libro. El mensajeo sideral, en este libro, en una parte, es donde... Donde Galileo publicó lo que él vio cuando apuntó su anteojo, lo llamaba. Así lo que iba a ver, anteojo, hacia la luna. Dependiendo de la fecha, veía, cuando era luna reciente, lo veía así. Cuando era el cuarto de luna, lo veía así. ¿Qué fue lo que le vio? Pueños, parques, montañas, tráqueas. Y la gente no lo creía. La gente no le creía. ¿Cuándo? Eso fue después. Aquí describe cómo interpreta él que efectivamente son montañas. Eso es lo que metía para poder calcular la altura de las montañas en la luna a partir de lo que veía. Y las sombras que se proyectaban y se ponían por la iluminación por parte del sol. Y también vio eso que son estrellas. Estrellas en el cinturón de Orión y en la espada de Orión. Estrellas en las pléyades. Los antiguos conocían en las pléyades como siete estrellas. Cuando Galileo apuntó al telescopio, vio más de siete estrellas. Estrellas en la cabeza de Orión y en la constelación de Cáncer. En una mancha de luz a la que llamaban la Vía Láctea, los viejos la hicieron porque pensaban que era la leche de Hera que se había derramado. Cuando se retiró a Hércules del pecho, cuando se enteró que no era su hijo, después se quitó a Hércules y la leche se derramó y le llamaban la Vía Láctea. Galileo cuando apuntó su anteojo, vio que eran estrellas. Galileo descubrió la Vía Láctea como un conjunto de estrellas. ¡Gracias!